Evento de talleres de desarrollo para los niños que tienen aptitudes sobresalientes. El evento lo dividimos en las cinco escalas que se trabajan con los niños de aptitudes sobresalientes. Tuvimos taller de psicomotricidad, taller de creatividad, taller de socio-afectivo, donde se trabajó teatro, taller artístico y taller intelectual, donde se trabajaron las nociones lógico-matemáticas. ¿Qué tan importante es aprender de todo esto? La relevancia de este evento es aprovechar las aptitudes de los niños desde la edad en que son detectadas para que éstas se vayan desarrollando y se vayan aprovechando. Los niños que tenemos el día de hoy aquí son niños que están detectados tanto dentro de los CAM, los Centros de Atención Múltiple, como los diferentes jardines y las diferentes escuelas primarias de Nogales. Tenemos población de toda la ciudad que han sido detectados como niños que sobresalen en alguna de estas áreas que te comento.